En cuanto a la provisión de alimentos, las montañas, hablando de las montañas a nivel mundial, las montañas son centro de origen de las principales plantas cultivadas que componen a la canasta familiar de la humanidad. Si aquí es la papa, el tomate, en Mesoamérica es el maíz, en Etiopía es el café, y en los Himalayas la soya, el trigo. Entonces, los principales alimentos de la canasta familiar de la humanidad vienen de montañas, más que de llanuras. Y tú has mencionado una palabra que es muy importante, que es cultivadas. Es decir, estos ecosistemas que nos proveen de alimentos no son simplemente espacios llenos de vegetación, sino que hay una acción humana y se establece una relación entre hombre, mujer, niño, con sus montañas. Esto le da un carácter distinto a la montaña. La persona que vive en la montaña tiene una relación con la naturaleza, que para nosotros, que estamos en la ciudad, es bastante, a veces, hasta difícil de entender. Tú tienes una larga experiencia y una larga trayectoria trabajando en esos temas. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta relación hombre, mujer, niño, montaña? Sí, hay una religiosidad en torno a las montañas. Las montañas no son vistas como recursos naturales. Esa es una visión nuestra. Las montañas son tutelares, son referentes. Y la montaña en latín es oro. Oro es montaña. Sí, orografía, orogénesis. De ahí viene la palabra oro. Entonces, las montañas, imagínate, en Mesoamérica, los mayas, los aztecas, en Etiopía, las tierras altas, y en los Himalaya, no hay que olvidarnos que el budismo es de montañas. O sea, Buda es de Nepal. Entonces, siempre han estado relacionados a las montañas a mucha religiosidad. Son dioses. En general son dioses. Aquí la palabra más común, todo el mundo sabe lo de los apus. Son los apus, los mamani, los tutelares, los referentes. Y siempre hace uno una venia para subir a una montaña. Es parte. Los que saben de montañas, saben que hay que hacerle una referencia. Seas montañista que escala montañas, o seas un campesino que vive en montañas, todos hacen, siempre se le pide permiso antes de subir. Juan, y esa relación de respeto. Las montañas son guardianes, son dioses. Entonces, contar quizás un poco más cómo son esas ceremonias, porque además hay ceremonias que se le hacen a las montañas, esa parte religiosa, mística, que quizás no todos conocemos. Sí. Mira, hay desde fiestas como el Coyorriti, que es una fiesta del agua, donde se va a rendirle un culto a este nevado de la Buzangate. Inclusive, parte de lo que uno pide, o lo que quiere lo lleva en miniatura, las alacitas. Las alacitas, ¿no? Las alacitas. Ya, de las alacitas. Los equecos. Los equecos, exactamente. Es parte de los rituales que hay en torno a las montañas, ¿no? Y como también las montañas son las fuentes de agua, cualquier obra de irrigación en las montañas, que no tome en cuenta la religiosidad que hay en torno al agua en las montañas, yo soy profesor de la graya, no se ha ido mal, ¿no? Por no tomar en cuenta la religiosidad. O sea, las montañas no son recursos naturales, lo que decían. No, es otra forma de relación. Uno es parte de la montaña, y en verdad cuando uno está en una montaña, la montaña en ese momento... Mira, estás en manos de la montaña. O sea, tú lo sientes un dios, o sea, que dispone de tu vida. Él dice, ahorita yo te puedo desaparecer. Entonces, yo creo que eso que es aquí es igual en todas las culturas de montañas. Por eso, a veces, cuando no tomamos en cuenta esta característica, hablan de lo que llaman el sesgo de llanura. Es decir, personas que son de llanura y quieren aplanar hasta conceptualmente lo que es una montaña. Porque en la montaña, parte de vivir en la montaña es la verticalidad. Todo está en función de la verticalidad. Por eso, a veces, cuando bajan de las partes altas, ¿no? De paisanos nuestros, han visto que dicen, chincha alta y chincha abajo. Y uno lo ve plano. Pero no, no, no. Sí hay chincha alta y sí. Pero, porque es como que ellos tienen un clinómetro incorporado. ¿No? Carmen alto y Carmen bajo. Pues sí, tú lo ves aquí. No, ese es en ojos de nosotros. Pero, en culturas de montaña, la verticalidad es muy marcada. Todo es alto y bajo. En llanura más es derecha e izquierda. ¿Ya? Pero en condiciones. O sea, hay una lógica de montañas. El difícil acceso en el transporte. Entonces, es una manera de vivir con las montañas. Sí, bueno, tú has tocado otro tema que es, para nosotros, central, que es este tema de la verticalidad. Y la necesidad de que entendamos que las montañas son parte integral de un territorio. Y que tenemos que tomarlas en cuenta en todas sus dimensiones, cuando pensamos en procesos de inclusión social y en procesos de planificación del desarrollo. Y yo quería llevarte un poco hacia cómo tomar esta dimensión cultural, religiosa, mágica que tienen las montañas en nuestras políticas de gestión de recursos. Porque si bien el poblador andino puede no considerar un recurso desde el Estado, ¿no es cierto? Las montañas significan un recurso. Y ahí se genera un choque cultural, pero también de visión de desarrollo y de visión de futuro. La modernidad es la inclusión de los dos. Es decir, si somos modernos de punta, de frontera, tendremos que ser capaces de juntar los conocimientos científicos con las tradiciones. Por eso es que yo les comentaba que Arguedas, yo dicto ecología en montañas, y yo les digo a mis alumnos, mejor lean Arguedas. Porque Arguedas describe las montañas y los ríos de una manera preciosa. En Diamantes y Pedernales, él dice, los Andes parecieran que hubieran sido cortados por hilos de acero, desde sus partes más altas, diamantes y pedernales, hasta formar profundos abismos en las que el hombre se embriaga de Hondura, viendo los bosques colgantes. Entonces, díganme si no es una maravilla de descripción, a propósito de los ríos de Apurima, que según él, los ríos más profundos y musicales del Perú. En esta línea, entonces, tenemos que ir cerrando. ¿Qué libros, estás mencionando Arguedas, entonces, qué libros, digamos, sugieres tú, o nos recomiendas leer para recuperar esta parte mística, esta parte más de la relación cultura y montaña? Y Arguedas, pues, es todo un mundo, desde todas las sangres hasta zorros de arriba y zorros de abajo. Ahí está la verticalidad. Zorros de arriba y zorros de abajo. Así es. Entonces, hay una gama. Pero a modo de introducción, para que los anime, los enamore, Arguedas, Diamantes y Pedernales y Agua, para que vean cómo describe Arguedas, las montañas, los ríos, y cómo subimos a veces a las partes más altas, a los páramos, y en el camino describe a los moyes, describe a los mismos eucaliptos, y luego la tristeza que hay en torno a los pisonay, estos de flores rojas. Es una preciosura y va describiendo. Y cuando dice, Irma, la del terrateniente, que venía de un pueblo frutero, te está diciendo viene del valle. ¿No?